En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas Un feliz cumpleaños Que en el año que empieza Se aumentará tu fe Como allá en 1-9 Como allá en 1-9 Del libro de Josué Como allá en 1-9 Como allá en 1-9 Del libro de Josué Un feliz cumpleaños El Señor te conceda Y te guarde en su amor Hasta el día en que Él venga Te conceda Te bendiga y te guarde Te bendiga y te guarde en su amor Que los cumpleaños Que los cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumples en tu día Que los cumpleaños Que los cumpleaños Te bendiga y te guarde en su amor